Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos los dos cables coaxiales. Levantamos el módulo de carga. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvides el like. Muchas gracias. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!